¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hermano, puede llamar a él. Yo voy a dar el número porque el teléfono no pega. ¿A quién le va a llamar? A la gente le va a llamar a las muchachas, para ellos nos van a dar más días. ¿A quién le va a llamar? Hermanos, mientras, para que no perdamos tiempo, quiero decirles que los que todavía no se han registrado, ahorita es el tiempo, vamos a registrar a nuestra hermana Joana, porque todos, todos se han registrado ya. Vamos a aprovechar este tiempo al máximo, porque el tiempo que va a ir ya se va volando. Y les hemos venido a adorar al Señor, a visitar el mundo. Y yo creo, hermano, que empezando que nos acomodamos y todo, ¿verdad? Nosotros tenemos buena hora para llegar, pero no contamos para después de la escena, ¿verdad? Estaba en el lugar, pensaba que me dice, a la muchacha del lugar, me dice de que no tenía pronosticado, ¿verdad? esta nieve, es decir, yo estuve dependiente de Tornóptico, reventando y no, decía yo ya nada más, y que probablemente iba a nevártelo mañana, no ahora. Pero bien, a mí me plasió tenernos viendo esto que no lo habíamos logrado. Bueno, así es que es bueno que ahora tuvimos esta oportunidad, que estamos todos acá congregados en la iglesia, aquí en México, como se llama la iglesia, la primera iglesia de esta noche. A mí, hermanos, que vamos a hablar, que yo sé que es que faltan luces, que les dámolos los problemas. En este mismo lugar que tuvimos el año pasado, aquí éramos 45 personas, estaba en el mundo, ¿verdad? Había otro tanto material que hay, y teníamos todas las cabinas, y tuvimos tiempo para la nieve, para el día, para el día, para la noche, fue algo muy hermoso. No sé que la vamos a tener, yo creo que la vamos a tener que hacer aquí adentro, en la chimenea, por el tiempo, pero les quiero suplicar a todos, que por favor, porque no se han registrado, ahorita, pueden pasar a la registra. Bueno, agradezco a todos, que todos tengamos ya una aplicación en lista. Primero que nada, quiero agradecer a todos por haber hecho lo posible y venir. Felicito a los pastores, a mi hermano Saúl, a mi hermano Noé, también. Que cuando escucharon, ¿verdad?, les refiero a los primeros que nos vinieran y hacer este trabajo. Y yo ahora, por este, yo le he dicho en relación, que nos podamos venir y tomar este tiempo. Yo, siempre que me he gustado en la iglesia, siempre me ha gustado participar en los retiros, porque en los retiros se vive algo especial, algo nuevo, sereno, ¿verdad? Así es que, ¿qué le dieron, hermano? Bueno, señor, así es que intentábamos traer todos los programas, parece que no nos van a encantar. No, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Vamos a cargarlo por familia, ¿no? Bien, hermanito, voy a parártelo porque... Estoy dando los pastores primero, mano Noé, mano con un fusor. ¿Cómo vamos? Sí, bueno. Uno por dos, para que puedan... ¿Quién es? Uno por tres. ¿Cómo el tejido se va a hacer? ¿Sí? ¿Uno se va a hacer? Uno por dos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ay, dame. Yo le dije que su perdición se estaba... Uno por tres. ¿Cómo se va a hacer? Yo le dije, vamos a... Lo que ya tienen ahí en el programa, la primera página dice, bienvenidos a nuestro vestido de invierno de la Iglesia de Dios. Tema de vestido llamados a una vida santa. Y el verso es el Salmo 24, de 34. Y dice, quien subirá al monte de Jehová y quien estará en el lugar de su santidad, el limpio de manos, ¿y qué más, hermano? El círculo de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni curarlo con el caño. ¿Amén? Esperamos ya de grande bendición en su vida. Bueno, yo le dije a la Iglesia de Dios, Iglesia locales de Osnar, en buena cárcel, hermanos, hermanos de Somal ahí, y el monte, conto y los ángeles, ¿verdad? Programa de vestido de invierno, 17 y 18, tema llamado a una vida santa, luego dice la administración, su profesor general, nuestro hermano obispo César Smith, secretario general de campo, hermano Dufri, el secretario general del estado, el secretario general de campo regional, o sea, el asistente del hermano Dufri, de su servidor, ministro José Noé, como él, nuestro supervisor de distrito, nuestro hermano de California, nuestro hermano, ministro José Osorio, coordinador regional de campamentos divertidos, nuestro hermano Dufri nombró a nuestro hermano Noé Solís. Nos tenemos la bendición, porque nuestro hermano Noé Solís está atacudado, ¿verdad? Amén, amén. Registradora del campamento, nuestra hermana Joana Joven, le faltó ahí, ¿verdad?, para estar ayudándole también nuestra hermana Bordorena cuando tenga ahí tiempo. Pastores, Iglesia locales, participantes, Osnar y Lancaster, de Monte, Corto y Los Ángeles. Escuela de Lancaster, programación, de 10 a 12, tenemos la registración de los camperos, de 12 a 12 y media tiempo, la relación del equipaje, ¿verdad? Nosotamos a las 2, y es el tiempo para el Señor, estamos una hora tarde, una hora y media, tarde ya en el programa, ¿verdad? Así es que vamos a tener tiempo para el servicio, el emocional, sean los cantos, la apertura le toca a nuestro hermano Dufra, nuestro hermano... Sí, nuestro hermano Ministro, Moel Solís, va a estar tomando el tiempo. Y yo deseo que todos, porque quiere ir de dos a dos y media, nuestra idea era tener a las hermanas aparte y a los hermanos aparte, ¿verdad? Y como me dijo la persona, si está grande en lugar, porque realmente recibo originalmente de la de varones, pero había un grupo de hermanas, no nos ha completado con los varones, recibimos de, ¿verdad? Si la de hermanas, yo, un grupo de hermanas, que queremos y, ¿verdad? Y, bueno, pues ya no tuvimos más tiempo, pero algunas pudimos anotarte y estar acá con nosotros. Pues son bienvenidas, hermanos, no nos han entendido también tenerlas acá. Gloria a Dios. Bien, este, tenemos la enseñanza para los varones del Ministro de Nueva Solís, y vamos a hacer algo, hermanos, vamos a tener un buen servicio ahorita, de bienvenida, y vamos a tener un tiempo, vamos a tener la primera enseñanza. La primera enseñanza para hoy, quiero decir, hermanos, que hemos venido a glorificar al Señor. Yo deseo que todos los que estamos acá en esta noche ya, ¿verdad? Esta tarde, que le dé libertad al Espíritu de Dios. ¿Amén? ¡Amén! Que si a mi sueño hay un cabecito, vamos a tomar un cabecito, ¿verdad? Quiero que le demos libertad al Espíritu de Dios. Si usted nunca ha orado con libertad, oe con libertad. Nuestro Dios está aquí, ¿verdad? ¿Amén? Vamos a tener un momento después del devocional para conocernos, para presentarnos. Yo voy a pedirle a cada uno de ustedes que, realmente, este año no pudimos traer camisa, si usted no decía que iba a estar incluido en la camisa, pero no vamos a poder tener la camisa porque los costos nos aumentaron. Básicamente, lo que estamos cobrando es el pensamento y el impuesto. ¿Verdad? Son 50 dólares. Y, como ustedes saben, nos dan las tres comidas y la noche, esto está aún muy cómodo. El año pasado estuvimos acá y pudimos disfrutar. Y volvimos a poner camisa, pero la mitad de la gente ahora podemos hacer el servicio. ¿Verdad? Que les pido a todos con prensión. Si alguien desea camisa de rendido, la vamos a vender por semana, ¿verdad? Y este es un apoyo de hermano. Si usted gusta, dígale a la hermana, yo voy a querer una, y usted la vamos a hacer llegar a donde se lo cargo de mi forma y de su factor. ¿A mí, hermano? Sí. ¿Verdad? Una camisa de rendido. Dígale ahí para que donde tenga su aplicación, le dé el style, y esos medios, o large, o extra large, o si es small, ¿verdad? Y el fondo de la camisa va a costar unos 10 dólares. No tenemos problemas por eso. ¿Verdad? Vamos a hacer algo bonito para ustedes, para que puedan ustedes tenerlo. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, espero que todos se sientan felices, ¿verdad? Que los que nos concedan. ¿Cuántas veces entonces? Amén. ¿Cuántas veces ha venido a lavar al Señor? Amén. ¿Has venido a lavar al Señor? Amén. Oye, Dios, pues bien, pero no vamos a perder tiempo. No vamos a aprovechar este momento. Vamos a lavar y glorificar el nombre del Señor. Eso yo le voy a pedir a todos los hermanos que nos pongamos de bien esta hora. ¿Quieren que nos presentemos todos primero? Después. ¿O después? Después. Ok. Vamos entonces a... Después. Mejor ya, por ejemplo. ¿Quién, hermanos? Yo quisiera en esta hora... Oye a todos. Yo creo que algunos ya saben mi nombre, ¿verdad? Este... Y lo que no es lo saben, pues... Ahora lo van a saber. Por eso, hermanos, Roberto, José, para servirle a todos. A mí muchos me conocen como José, Roberto, otros como Roberto, ¿verdad? Y usted me puede llamar como usted se sienta bien. No, 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 no. Así que... Quiero... Quiero decirles, hermanos, que vamos a abrir más tiempo. Abre la puerta, viene el muchacho con la silla. Vamos a tener tiempo hermoso. Como dijo la muchacha, hasta las 11 de septiembre para poder estar con Ruiz. Y para allá... Ya no. Mañana, a las 10 de la mañana, los espero a todos. A ti. Vamos a tener un tiempo en relación. Quiero pedirles a todos, que todos se vayan. A la vez, por ejemplo, porque en el mundo oscuro, porque en el mundo oscuro, en el mundo oscuro, en el mundo oscuro, solamente en la cura de la vida. Pero yo quiero pedirles a todos, que por favor, si nos vamos, y nos vamos a ir en grupo. ¿Verdad? Si nos vamos, vámonos en grupo. Y si vamos, y hacemos la jugada, que no creo, como está el tiempo, ¿verdad? Vamos a... a ver qué... qué otra cosa podemos hacer. Pero les suplico a todos, hermanos, que nos mantecamos juntos. No se vayan por ahí en los cúburos, ni se vayan a salir por ahí. Que mantengámonos en el grupo. Que no se vayan a querer ir a los lugares con la nieve, ¿verdad? Porque puede encontrarse con... Los ojos han dormido, no puede ir a arrancar el lodo ahí de la espalda. ¿Bien? Vamos a alabar al Señor entonces, pero antes yo quisiera que nos presentáramos, y vamos a comentar... ¿Dónde comentamos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Amen! ¿Sabes que estaba compartiendo con los hermanos que traigo lo que es que es verdad? Que nunca en mi vida había estado en un lugar así. ¡Gloria a Dios! Esta es una nueva experiencia para nosotros. ¡Gloria a Dios! Para los hermanos también, que les está gustando mucho. ¡Amén! Y yo quiero, quiero, hermano, decirles que es un tiempo muy especial que vamos a estar en el mundo. Como dice el hermano, hermano Roberto, demos libertad al Espíritu. ¡Amén! ¡Amén! No vayamos a resultar que quitamos más ahí en la casa. ¡Amén! ¡Amén! Entre veces nos salen muchos esfuerzos más fuertes, pero en otros lugares, y no podemos decir un gloria a Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo creo que cada uno de ustedes me conoce. Y si no me conoce, mi nombre es José. Osorio. Trabajando primeramente para el Señor y al servicio de cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga en este mundo. Y voy a dar el tiempo a los hermanos que se presente en mí. ¡Promano solísimo! ¡Amén! Yo me lo bendiga en mis amados hermanos, que sean sus brothers. ¡Amén! Es un gozo para hoy, estar aquí. Yo aquí. ¡Amén! ¡Amén! Es un gozo en el Señor el poder estar en este lugar. ¡Ese es la gente presente! ¡Agnalaba! ¿Verdad? Tener esta oportunidad de estar aquí. ¡Ese es el gozo! Están aquí presentes Nuestro hermano Luis Nuestro hermano Niles Nuestro hermano Ricardo Ya que el año pasado Nuestro hermano Juan Carlos, nuestro hermano Gabriela ¿Verdad? Y Blancaster Está con nosotros también Nuestra conocida, nuestra hermana Rubí Con sus tres hijas Y este muchacho Desaparente de aquí atrás Que vino con nosotros De Blancaster Y pues bueno, ¿verdad? Ricardo ya no usted ya conoce ¿Verdad? Mi nombre es Luis Solís ¿Verdad? Tengo la oportunidad ¿Verdad? También está trabajando Dentro del ministerio del Señor Y pues bueno Esperemos podernos gozar En el Señor en esta noche Bien hermanos Así como estamos Me gustaría que primero Lo tomen haciendo Vamos a escuchar El nombre suyo Let us hear your name Queremos decirle que Let it kill him Queremos venir a este lugar We came to this place Especialmente Especialmente Porque queremos Que el Señor Because we want the Lord No solamente Buscarlo a Él Let only sit here Queremos que No hear you I want him to clean this place Sé que muchos me van a decir Sí hermano Que ya fui perdonado De mi pecado Perhaps you might see Yes or are already Forgiven Pero el tema De este retiro But the theme Of this retreat Lo tiene ahí We are called I have lo que Dios quiere Para nosotros There's something That God wants for us Es que no solamente Quiere que usted Lo tenga dentro De su corazón No only wants you To have any harm Él quiere que usted Viva con Él He wants you To lead with Him Que camine con Él To walk with Him Pero sé cuánto De los que están aquí I don't know How many of you That are here Han estado luchando Con ustedes mismos Por llegar Hasta este lugar To reach into this place Muchos tuvieron Muchas dificultades Many have been Difficult Algunos quizá Recieron la noticia Tardes Perhaps I don't Have received The equalification Of Asia But I didn't know That was a pastor But let me tell you Something tonight El Señor Quería que usted Estuviera The Lord Who wanted you To be here tonight Porque No eso Dijo unas palabras Because the Lord Jesus said a few words When he was at the temple Y su padre Javier Iba a Jerusalén And he stared Went to Jerusalem Él se quedó ahí He stayed there Y sus padres Se fueron And he stared As left Cuando ya Iban En camino Pero they were Very far away Y dieron cuenta Que el niño No iba con ellos They realized That the child Was no longer with them Ellos regresaron They returned Y regresaron al templo They went back To the temple Y lo encontraron En el templo Y they found him In the temple Él quería estar En el templo He wanted to be Porque este es el lugar Donde el padre Lo había enviado Y cuando preguntaron Fue Y cuando They asked For him Ella respondió A su madre He answered To his mother Su mamá estaba Preocupada The mother Wasn't worried Ella estaba Muy asustada Porque no sabía Donde estaba She was scared Because she didn't Know where he was Parece que se le había Olvidado Lo que nadie le dijo Entiendas She forgot What the angel Cuando le iba A dar A ese ensayo Pues she was Going to do Sin ensayo A ese 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 ensayo ¡Aplausos! El monedio es empezándole la guira a la pobreza Él es el que está arriba de nosotros ¡Aplausos! ¡Que todos van a entrar para que vivamos una vida santa! El monedio es el que vengan a dar mejor explicación del Señor ¿Findle si tus pecados fueran negros? mi hermano, si el profeta está ahí, la vida santa, los muertos representan santidad, ellos están hablando esta noche, ellos dO wichtiger la cumbia de santidad, yo estaré creando esta noche Hele her gift in his fans! yo sé que me dijeron 20, pero no podías quedar de mi, no estaban trabajando, Algunos no tenían trabajo, algunos resultaron con el precio, pero no es nada más barato que lo que hemos encontrado hoy aquí, tengo la libertad de decirse, conozco muchos campamentos en esta montaña, me he servido al Señor por mucho tiempo, he estado en muchos lugares, ¿sabes cuánto cuesta dos noches aquí? 180 dólares, a 180, pero cuando leo a esta persona, y que somos los mismos que estuvimos en otro día, nosotros podemos dar el mismo precio, pero cuando vas a dar, y me dijo, ¿cuántos son? Y me dijo, ¿cuántos son? Tú no conoces, me dijo, son los mismos, we're the same, me dijo, somos casi los mismos, me dijo, solamente voy a aumentar aquí todo el año, hasta que se dio, y me dijo, chica, hereby over there, he said, tenemos otros grupos, we have other groups, pero yo no quiero que nadie nos moleste a ustedes, y cuando necesiten que se mueva las cosas y cuando necesiten que se mueva las cosas díganme nosotros vamos y se las traemos para acá tell me who's going to go and get them brothers we're going to carry the fish que bueno que Dios está aquí con nosotros que no quiero nada I'm not afraid of anything que no quiero estar en el Espíritu Santo Amén 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 Vamos a ir sin Amén 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 Hola, soy Víctor Raúl y vengo de la iglesia de Córdoba. ¡Amén! ¿Te envíes de la iglesia de la iglesia? ¡Sí! ¿Cómo te llaman la iglesia? ¡Soy! ¡Yo soy! La iglesia es de Los Ángeles. ¡Sí! Hola, mi nombre es de los Ángeles y yo vengo de Los Ángeles. ¡Sí! Dios te bendiga, hermano. Yo soy de los Ángeles y yo vengo de la iglesia de Córdoba. ¡Sí! Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Yo soy María Valencia Castillo. Yo vengo de la iglesia de Dios que está en Córdoba. ¡Sí! Dios te bendiga, hermano. Yo soy Margarina Ibarra. Soy miembro en la iglesia de Dios de la iglesia. ¡Sí! 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 Allá, hermano. ¡Sí! Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo ustedes? ¡Amén! Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. ¡Amén! Dios te bendiga, hermano. 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 Buenos días, hermanos. Mi nombre es Fernando Moreno y le doy la iglesia de Dios en Dios. ¡Pasaja! ¡Amén! Buenos días, hermanos. Mi nombre es Susif Barrios y le doy la iglesia religiosa. ¡Excelencia! ¡Amén! No me voy a dar un saludo de mi hijo de la iglesia. ¡Óscar! ¡A mí me diga Oscar! ¡A mí me diga Oscar! ¡A mí me diga a todos hermanos y hermanas! Mi nombre es Imar y Solís. Su nombre es Imar y Solís. ¡A mí me diga a todos hermanos y hermanas! ¡A mí me diga a todos hermanos y hermanas! Mi nombre es Gabriel Álvarez y soy miembro de la iglesia de Dios en Oxfam. ¡A mí me diga a todos hermanos y hermanas! Mi nombre es Gabriel García y miembro de la iglesia de Juntos. ¡Amén! ¡Amén! Ahí vamos hermanos. ¡Hermano, Dios los bendiga! Bienvenidos a la casa del Señor. ¡Amén! Y no quiero estar no bendecido. Tengo de la iglesia de Oscar. ¡Miembro! ¡Amén! ¡Amén! ¿No le basta a mi mamá? ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Basta ahí a la muchacha! ¡This is not! ¡Erika! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Diga su nombre Amén Vamos a llamar a Roberto y su hijo Amén Muy bien Voy a este tiempo En cuanto a mi hermano Vamos a Tener un tiempo devocional Yo sé que los hermanos de 11 Van a rescatar Y mi hermano vamos a comenzar Con la oración y todo lo que vamos a hacer Que les bendiga a todos A ver Y vamos a abrir Nuestras Biblias Y vamos a abrir Nuestras Biblias El libro De los Salmos Y queremos Leer el Salmo 150 Psalm 150 If you open your Bible Let us read Psalm 150 I'm going to read the first verse And you are going to read The second verse Que va a leer el verso El primer verso Y nosotros leemos el segundo And the last one We are going to read it all together And we are going to read it with a loud voice Let the word of God Dejate la palabra de Dios Be able to read Not only in our ears No solamente But also in our own sense But also in our own sense Amén Leer el sentido In our own sense Entras en nuestro cerebro Let us get into the frame Pero la que empieza a trabajar en el corazón Let us start working on the heart Amén He dice la palabra de Dios In the word of God In the name of Jesus Christ And it says Praise Praise In the Lord Praise God In his sanctuary Praise In the purpose Of his power Praise 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 With a sound Of trumpets Praise With a sound Of sultry In the heart Agama A sound Praise He Praise On the If We Scamm B Sin все We Of What How Can H H Had We Can H y en la oración que hacemos vamos a defender toda cosa puesta para la santidad de Dios and we are going to remove and face again the holiness of God por el amor de la sangre Heavenly Father we are going to be born I don't know what else I'm saying let me stand on Father let me stand on with respect to yourself I believe in my heart that we are going to be healed we are going to fight on tonight tonight on Father we don't want to get on tonight we don't want to sit late tonight is the night of change tonight is the night of change we are going to be healed and we are going to be healed with the power and peace Whatever is mentioned in your word I am going to die tonight is not enough for us in the name of Jesus Christ and we're going to be healed and we are going to be healed and we're going to be healed of all of the glory that I love this of all of the glory and of all of us oh glorificado seas oh santo, santo, santo eres santo, santo, santo oh gloria, gloria, gloria a ti la gloria, Señor a ti y a la otra es mi Dios eres bienvenido, Señor eres bienvenido, Señor a este lugar, Señor queremos adorarte, Señor queremos cantar tu nombre, Señor que alabamos, Señor que glorificamos el Espíritu Santo que alabamos, amado mío recibe la honra, Señor recibe la gloria, Señor recibe la fuerza, Espíritu Santo alabate que alabamos, Señor que alabamos, Señor que alabamos, Espíritu Santo que alabamos, Adoro el Señor, adoro el Señor Levanta tu clamor en pie Señor, yo he venido adelante Yo he venido a saltar tu nombre No he venido solamente a pasarme la piel Yo he venido adelante Y de saltarte, Señor Y de glorificarte, Señor Son tu ley perpasta Sí, Señor Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido, Señor Sí, Señor Sí, Señor Decida la gloria, 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 Señor Dios, llévate a tus pies, a tus pies. Para anunciar, Señor, para anunciarte el rostro, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche en tu piel, donde estás el rostro de cantar. Llevo a regresar a tu silla, y solo encuentro en tu lugar. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Llévate al lugar, Altísimo, con la sangre, donde estás el rostro. Tocame, sincame, déjame a ti. Tocame, sincame, déjame a ti. Tocame, sincame, déjame a ti. Tocame, sincame, sincame, déjame a ti. Tocame, sincame, sincame, déjame a ti. Tocame, 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 sincame, déjame a ti. Dile que se llene, Dile que te llevas a tomar la saliva, Dile que te llene, Dile Señor Chévere, Dile Señor Chévere, No te pique con el caminado, Tu solamente aguanta con tu alma y con tu alma, No te pique con el que pensaba para hacerlo, No te pique con el que pensaba para el que guarde, Para escandalizar su nombre, Con todo tu corazón, Levanta tu voz y levanta tu amor, Y dile Señor Chévere, Señor Chévere, Llena a ver, Llena a ver, Señor Chévere, Llena a ver, Llena a ver, Llena a ver, Señor Chú, Llena a ver, ¡Suscríbete! 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 Puedo dar el fin, santo es tu, santo es, santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón te adora, santo es, santo, 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 Mi corazón está en ti, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón está en ti, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Porque santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú. Tú eres santo, santo eres tú, 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 santo eres Él quiere que tú le adores a este mundo si no has venido a pedir no has venido a quejarte has venido a adorarle solamente a Él amén, así que levanta tú los creadores Espíritu ven Espíritu ven Espíritu Santo ven Espíritu Espíritu Santo en mi vida Espíritu Santo en mi vida Espíritu Santo te necesito porque no la tiene Diga el Espíritu Santo en mi vida Ven a mi vida Ven a mi vida ¡Aleluya! 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 ¡Señor! ¡Te quiero conocer! ¡Cabay! ¡Cabay! ¡Señor! ¡Te quiero conocer! 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 ¡Te quiero conocer, Señor! ¡Te quiero conocer, Señor! ¡Te quiero conocer, Señor! ¡Te quiero conocer, Espíritu Santo! ¡Señor! ¡Te quiero sentir! ¡Señor! ¡Te quiero sentir! ¡Gracias! Me quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Díganme a su marido! ¡Yo quiero vivir en San Diego! ¡Aleluya! 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 ¡Hemos venido a un donado! ¡En fin de caer en San Diego! ¡Sigue al Señor! ¡Sigue a su policía! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Díganme, Señor! ¡Señor! ¡Hemos venido! ¡A buscar tu rostro! ¡A buscar tu rostro! ¡A buscar tu rostro! ¡Aleluya, Señor! 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 ¿Cómo estoy? Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Mi corazón Cuán grande es el Señor 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 Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor Cuán grande es el Señor En su llanto, en toda esta canción Ya te ha perdido, cuando te ha perdido Mi corazón No te ha perdido, cuando te ha perdido Mi corazón No te ha perdido Sé, tu grande ser. ¡Muchos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aleluya aleluya todos los cargos mi alma mi alma mi alma mi alma esto va a ser participar en el hombre aleluya con el Señor con el Señor con el Señor aleluya 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 que los hermanos de fantasía a los hermanos en society de la iglesia que pongan tienen a ver quiénes los he strong quiénes los he strong quiénes los he strong aleluya 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 ¡santo! ¡Aleluya! 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 ¡Aquí está el Espíritu Santo de Dios! ¡Tiene la gloria! ¡Tiene la gloria! ¡Que con tu Dios el Espíritu del Señor alaba a Dios! ¡Que la gloria y la gloria despierte! ¡Dice el canto! ¡Que la gloria de Jehová cayó en el Sinaí! ¡Y aquel monte tembraba! ¡Tembraba! ¡Tembraba! ¡Porque Dios estaba aquí! ¡En este monte! ¡En esta luz vaya! ¡Aquí está el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fue! 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 Nosotros ven maison. Seve la Palacia. Nuestra Palacia. Nosotros ven Dominicana. 99 Campoños. Nosotros ven amigos y los 승inos! ue todos los하�os, en el nombre del Jehová, en el nombre del Jehová en los ejércicos. ya ha ¡Gracias! 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 gracias, que gracias eres maravilloso hay poder en Cristo mi Cristo tiene poder mi Cristo tiene poder mi Cristo tiene poder él tiene poder él tiene poder él tiene poder se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va, se va en el nombre de Jesús Aleluya, 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 aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre Gloria a su nombre, Gloria a su nombre, Gloria a su nombre, aleluya 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 a su no tenga miedo no tenga miedo no tenga miedo no importa aleluya aleluya no tenga temor pero alabes mientras alabes Señor no va a querer no va a querer aleluya 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 no va a querer santo re santo re oían eso ayer amén 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 son que los jon ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está mi Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a estar con él! ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Aleluya! ¡Ay victoria! ¡Aleluya! ¡Ay victoria! ¡Que hay victoria! Vamos a cantar este canto mientras el más alabanca esta señora le va para las manos con gloria de Dios ¡Aleluya! Vamos a cantar este canto con victoria y por la gloria de Dios ¡Cantos cántenos! ¡Aquí todos loselimos santos y ella está ahí, no te estaba ahí, no te estaba ahí, no te estaba ahí, ya se condenaba, ¡Suscríbete al canal! 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 no lo dejó solos en el Espíritu Santo ha estado aquí está con nosotros está con nosotros ha estado bautizando esta noche ha estado santificando y en gloria a Dios porque yo sabía que el Señor tenía algo para mí para mis hermanos aleluya si usted siente un fuego que le está quemando es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo un fuego eterno no es el calentón aleluya se quede frío y se va a poner el suelo pero si está en el Espíritu le va a dar gloria al Señor gloria al Señor amén el Señor le prometo a la querida dijo yo creo que el Señor empezó a hacer maldita y hemos pensado que la querida cruzar y a uno nos ha quemado pues aquí en referencia a la santificación para ver que antes la santificación lo vamos a ver más allá pero quieren matar esa raíz de Adán esa raíz que traemos heredada desde Adán yo quiero que esta noche a one tonight cada uno de nosotros que hemos venido a este lugar que estamos tallando para servir la santificación digan al Señor esta noche yo me declaro libre en la sangre de Cristo la santificación es fecha posible por la sangre de Cristo esa sangre preciosa que va a ramar la sangre de Cristo esta sangre a la que el enemigo le tiene miedo el Señor dijo consumado es el va a entregarle el alma a su Padre y a la sangre de Cristo 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 y a todo consumado es no hay nada que pueda detener la obra que yo ya he hizo la obra que el Señor ya hizo en tu vida ya es hecha por él crealo y si usted está hablando de la salvación de salvo esta noche y si ya es salvo y no es santificado quiere decir que sigue batallando para servirle como estoy batallando pastor sigo con ese problema que día siento deseo de servirle y día y a veces quiero practicar las cosas quien le practicaba despejando pero no es santificado usted necesita matar ese libro usted necesita sacarlo usted tiene que decirle al Señor yo sé que aquí en medio nuestro hay hombres que están heridos de su corazón traen una herida aquí adentro traen algún resentimiento traen alguna pena a veces alguna mujer lo traicionó alguien que ustedes amaban tanto y lo traicionó y le ha dejado una herida allá adentro y han pasado 20 años han pasado 30 años y hoy ya le entregó su vida a Cristo pero todavía anda esa raicita ahí que lo traigo de santo y dice ya perdoné todo pastor nadie es lo que solo Dios lo sabe si lo sabe por eso le está hablando esta noche porque quiere sacar eso que está ahí quiere sacar eso que está ahí porque mientras hay un estorbo dentro Dios no puede derramar eso así sobre usted quiere quemar eso que está ahí tal vez usted fue violado cuando fue pequeño y nadie de los que estamos aquí lo sabe mi Dios lo sabe que está atorrando eso ahí algunos quizás fueron rechazados por su madre o su padre y está en algún resentimiento que era el Señor puede sacar eso estoy hablando con adultos porque yo también soy un adulto y yo también traía cosas dentro de mí quizás diferentes a las suyas o complejos o complejos quiere decirle que no hay complejos en Cristo vamos a dejar esos complejos con la sangre de Cristo con la sangre de Cristo y ok bueno aleluya la sangre del condena he's the blood of man Juan you know what John said here here it is hey cortero Dios que quita el pecado hermano no hay pecado hermano no hay situación no hay situation no hay cosa que se venga arrastrando hay algunos aquí que piensan que les hicieron mal usted ya no tiene ningún mal si usted siente que todavía siente eso ahora nos vamos a arrepender we're going to revocate tonight no quiere ser libre si está aquí don't you want to be free tonight do you want to be free tonight do you want to be free to work to work do you want to work to work to work to work to work to be free to work to work ella también es una mujer de Dios es una mujer de Dios yo le pedí a mi hermano es una mujer ya con casi 20 años en el Evangelio y es una misma servidora del Señor yo siempre a veces digo lo que mis hermanos han estado haciendo para el Señor no con el deseo de alabar a nadie no con el deseo de alabar a nadie pero siquiera me conozco que entre hombres y mujeres como usted que no ganemos nada un día Dios puede glorificarse Dios puede glorificar amén hermanos amén mi hermana es una de ellas solo Dios sabe de donde viene mi hermana pero ahora es una mujer que le exige a mi Señor y ha sido probada muchas veces ya no ha querido destruir y detener su vida y detenerla desde que ella comenzó a servir a mi Señor y ha querido destruir su hogar y destruir sus hijos y ha querido burlar de sus hijos y hoy ha sido agarrado de la mano y ha visto la gloria de Dios 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 y a futuro ministro de la iglesia y a future minister de la iglesia oye hermanos el Señor lo necesita a usted para ser quizá usted le va a querer corregir esta noche pero la iglesia no necesita a nadie hermano es cierto no necesita pero sabe que la iglesia de Dios es su cuerpo se compone de hombres y mujeres y él lo llama a usted para que le sirve es cosa suya si usted le quiere ser pero yo no quiero invitar a que le sirve pero yo no quiero invitar a que le sirve y si usted no es si todos se han ostisado y si todavía le hagan lo que envía y es algo que Dios déjelo y digale yo vivo para Cristo para que mi hermano y él con él de mi vida y él hacer lo que yo no puedo hacer y él va a hacer hermano y él va a hacer hermano que bendiga mi hermano y que va a pasar este tiempo déjenle una pausa aleluya 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 que el Señor le bendiga aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya que el Espíritu Santo está aquí de la libertad hermano alabe al Dios todo poderoso a que viste hermano esta noche a que venimos hermano venimos a alabar el nombre que es sobre otro nombre a que es signo de adoración y alabanza a que venimos a la libertad a que venimos a free a recordar de una mujer hermano que mi hermano decía que mi hermano era saved de una mujer hermano nuestro señor Jesús una mujer hermano que podía vivir una vida no le va a dar a Dios el nombre es un placer y quizás yo hermano identifico con esta clase de mujer de una 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 mujer a la mujer de una mujer en la mujer en la mujer agradezco señor porque puedo estar aquí porque puedo estar aquí hace años hermano no sé si él recuerda los campamentos que teníamos los campamentos que teníamos hermano alabia el señor los campamentos de los pájaros a las aves busque a señores ahorita que entendíamos la presencia de Dios recordaba esos tiempos cuando hacíamos grandes sacrificios en esta clase en la cama me empezó a jugar en el ruido con una gran necesidad ébreir una gran sed Yo no sé con cuál necesidad usted mismo ahora. Yo no lo sé, yo no, pero Dios sabe que usted está aquí, oh, me necesito, aleluya. En esos tiempos, hermano, yo iba a los campamentos y a los retinos porque yo tenía necesidad de un Dios poderoso que cambiara mi vida, que transformara mi vida como aquella mujer cuando Jesús la encontró y conocía toda su vida. Dios conoce toda su vida, Dios conoce toda su vida, como conoce a mí, con qué necesidad estamos aquí, quiero decirle a usted, que en estos tiempos, yo iba a buscar al Señor, el hermano dijo, que he luchado, He luchado por muchos años, por perseverar en la iglesia del Señor, casi veinte años, hermano, yo, Mano no sé, hermano, hermano no sé, hermano no sé, hermano, hermano, he luchado en la iglesia, ha tenido problemas en la iglesia ha tenido problemas en mi vida el diablo dijo la pena quiso destruir mi hogar pero yo le dije al Señor quien me salvó fuiste tú yo no te voy a dejar dice la palabra de Dios que hay que dejar a padre y madre y yo decía que me dejara mi esposo pero no Señor no me vas a dejar tú eres mi esposo y siempre lo he dicho Señor yo soy parte de tu esposa yo soy mi esposa y doy y doy la obra y la gloria al Señor porque hasta aquí el Señor me ha ayudado esta mujer hermano cuando encontró al Señor Jesús y ella dijo toda su vida esta mujer tomó una decisión dejó lo que traía dice la palabra de Dios y llevó el mensaje a los demás y eso es lo que hace la sangre poderosa de nuestro Dios el respiro del hombre y de la mujer cuando decidimos servir al Señor en la gloria tenemos que dejar en manos todo lo que traemos y nuestra vida todo esta carne hermano que a veces no se aporta y no se estorba para ser lo que es Señor dice la palabra de Dios que esta mujer dejó su cántaro dice y murió y llevó el mensaje y les dijo este es el hombre que me ha dicho toda mi vida y que ya hermano llevo el mensaje aleluya cual mensaje para llevar usted aleluya aquellos hermanos que están esperando esperando diferente usted como y la gente aleluya el mundo está esperando hermano que llevemos el mensaje aleluya que Cristo ha hecho en su vida aleluya como mujeres hermanas y como hombres necesitamos dice la palabra el apóstol Pablo en este adorado que presentéis es vuestro cuerpo dice en un sacrificio vivo y santo y aplaudable a Dios aleluya estamos aquí hermanos presente nosotros somos su cuerpo aleluya somos su cuerpo usted es su cuerpo del Señor Jesucristo aleluya usted es su cuerpo hermano dice presentemos nuestro cuerpo en el libro de los romanos hermanos dice la palabra de Dios así que hermanos dice os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que vuestro racional culto aleluya a que venimos hermano presentémosle todo el Señor presentémosle todo hermano a que venimos a que venimos al Espíritu al Espíritu Santo de Dios aleluya aleluya dice el apóstol Pablo el apóstol Paul dice a los romanos así que hermanos os ruego hermanos os ruego de la iglesia a los hermanos os ruego que presentemos nuestro cuerpo aleluya que le traemos al Señor ahora que vamos a presentar al Señor ahora y le dice en un sacrificio vivo santo agradable a Él aleluya y el tema dice llamados a una vida santo aleluya hallelujah hold it up llamados hermanos a una vida santa aleluya el mundo quiere ver la santidad que hay como miembros y partes del cuerpo de Cristo quiere ver la santidad suya la santidad aleluya es importante aleluya que busquemos esa santidad tal vez usted diga es difícil pero no hermanos nosotros no estamos dispuestos a dejar todo y entregarnos a la mano del Señor Jesús el hermano va a santificar vuestra actividad valenciar vuestra actividad valenciar vuestra actividad como la infierta la mujer como la infierta usted como la infierta aleluya y no nos dejará de tanto aleluya porque estamos buscando aleluya porque estamos buscando ver su rostro aleluya y seek his face busquemos en la rostro aleluya esa santidad que la palabra de Dios quiere y dice la palabra de Dios es un requisito aleluya es un requisito aleluya no porque el hermano pastor no porque el hermano no lo dice no porque el hermano no soy resource no porque no lo dice su palabra que sin t servant y nadie amigo absolutamente nadie pero el señor se juran aleluya 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 eres aquí para novarne bendimos para novarne elematrece no se vaya no se vaya hermano como se vino no hermano presentele ese cuerpo esa mente ese corazón presentele al cuerpo presentele al mal el está aquí el está aquí el está aquí para amanecerle 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 hermano no podemos ver el poder de Dios aleluya no podemos ver hermano aleluya es el poder aleluya aleluya este es nuestro Dios este es nuestro Dios este es nuestro Dios y lo que Dios y lo que Dios no hay nada imposible para Él algo imposible para nosotros que somos solo para Él que somos para Él que transforma nuestra vida que transforma mi vida no siendo merecedora quizás era lo peor quizás era lo peor quizás era lo peor pero Dios tu me dijo con el niño fue yo escuché tu voz tres veces hermano tres veces tu voz que me decías arrepiénteme 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 yo escuché esa voz y saben que hermano en mi tiempo está luchando 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 en la iglesia luchaba luchaba por servir a Dios that we were fighting that we were fighting but we couldn't do He told me He told me He told me He was His voice I said I want to serve you I know you're a truth after I was going fingiendo alleluia usted sabe que pueden fingir we know you're a truth usted sabe que pueden fingir we know you're a truth if you're happy like me tal vez pensemos que engañamos a los ministros a los hermanos no we're lying and deceiving the ministros of all but let me tell you something a nuestro señor jesús no lo podemos engañar a el jesús no lo podemos engañar a la jodil el tarde temprano el descubre todo he discovers todo en su círculo he discovers en su círculo en lo desastre en lo desastre en lo desastre hermano el lo descubre el lo sabe el sabe hermano porque estamos aquí aleluya el sabe como usted ha venido aquí alabia el señor retase a comer aproveche de comer aproveche de siempre aquí no habemos desconocido aquí está su iglesia pero aquí está el sueño de su iglesia y aquí está el sueño de su iglesia y aquí está el sueño de su iglesia para escuchar para oír el clamor de su hijo usted es su hijo usted es su hijo usted es su hijo aquí está el padre para escuchar el clamor suyo aleluya así es que yo le pico hermano busquemosle al señor y como hombre y su mujer como hombre y su mujer busquemosle aproveche este momento búsqueme búsqueme hermano búsqueme hermano no se vaya sin una bendición hubo un hombre el dijo yo no me levantaré de aquí si tú no me hagan dices y qué pasó hermano y lo que pasó aleluya dígaselo dígaselo hermano yo no me voy aquí si no me voy a interés si no me voy a interés la santidad de Dios la santidad de Dios la santidad de Dios y mi vida santa se lo voy a interés pero por este celebramos una necesidad pero por este celebramos una necesidad usted sabe que como parte del cuerpo de Cristo nosotros tenemos que ser la diferencia nosotros no el mundo fuera usted y yo usted y yo aquí no estamos en cualquier lugar no hermano déjeme decir no es una organización cualquier organización no hermano está en la iglesia del señor in the church in what he fought in the cross with his precious blood in the church in the church pero no está en cualquier lugar no, esa es la institución esa es la institución es Él juntado por Él organizó y Él comisionó y Él hace con Él y honor Él no es cualquier persona usted no es cualquier parte del cuerpo de Cristo somos una parte muy especial no somos cualquier así que haga la diferencia usted haga la diferencia busque al Señor Él no nos va a dejar Él está para ayudarnos hermanos y para bendecirle a Dios Él nos da hermanos para ayudarnos y eso es todo lo que yo le puedo decir no hay nada de amar oculto recuerde algo no hay nada oculto aquí en la tierra que el Señor no lo conoce para valorar a Dios desde la honra y la gloria porque el ha sido bueno porque el ha sido bueno Él ha sido bueno Él ha sido bueno Él ha sido bueno conmigo y él ha sido bueno conmigo busquemos al Señor busquen busquen el pan bendecirle a Dios bendecirle a Dios bendecirle a Dios ¡Gracias! Quiero decirles, let me tell you, ya no vamos a ir para allá, vamos a salir, no vamos a salir para las cabañas, vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí, vamos a ir. Y yo sé que la gloria del Señor está aquí, no se preocupe, va a dormir sedis, va a tener tiempo para dormir, no se preocupe porque roca, hay que poner el calentón, por favor, en su cabine, ¿verdad? Hay que poner el calentón en el calentón, por favor, no se preocupe de ir un poquito abierto, porque parece que no va a parar la nieve, si ustedes miran para allá, ¿verdad? de gracia behind the window it's still snowing we have a wet form it's snowing we have faith in the word of God they're still born there are testimonies I know there's people that were touched by God and I want you to tell us what you tell there's a brother with doctrine from the Holy Ghost and I want your someone wants to share your testimony to encourage your brother I want to hear if you want to testify God bless one of the people God bless 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 El testimonio es que, pues yo, como humano, y de hecho sabemos que los barrios somos muy lluvios de corazón, yo he estado orando al Señor a que quede ante mi corazón. Yo no quiero que mi corazón sea como una piedra, yo quiero que sea como una esponja. La dice para el Señor, para cuando yo quiera sentir y quiera saciar esa hambre, su decir, que sea como una piedra, que sea como una piedra, y como una piedra y su vida salió esta noche. Sentí que el Señor ha quedado acá en el corazón. ¡La mejor parte, la mejor parte! ¡Nos vemos el Señor! ¡Feliz! ¡A su nombre! ¡Aleluya, gloria! ¡Téngase de festivitar! ¡Feliz! ¿Qué oíso? Carlos Juan Carlos ¿Cómo es Carlos? 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 A mi hermano 9.000 en la iglesia de Dios ¿Verdad? ¿Sí? Otro alumno del primer año Y día nuevo con John Charlie ¿Verdad? Yo le digo John Charlie Me cariño No, 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 no Hay otro marcado que John Charlie A ver ¿Quiere tocar? ¿Quiere tocar? Este Yo le digo a todos Al charlar Que si no quiere usar No, no, no No, no, no No, no, no Dios le bendiga Ando un poco Terno de la garganta ¿Verdad? Y ahorita estaba ahí Y dije yo A ver si puedo gritar Pero dice Que al Señor Lo tenemos que grabar De todo tiempo Que estemos santeros Que estemos buenos A veces no estamos buenos Hasta Nos Hasta Brincamos Gritamos Por si decimos Y ahorramos Hasta por las orejas ¿Verdad? Porque estamos bien ¿Verdad? Pero Dice el Señor Que le tenemos que Alabar en todo tiempo ¿Verdad? En todo tiempo En medio del problema En medio de las enfermedades Cuando tenemos la ley Tenemos que Estaltarme Y alabarnos A todo nuestro corazón Amén Bueno mis hermanos Mi testimonio Es que Cuando el pastor Me dijo De 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 Me Me Quedé Pensando En eso ¿Verdad? Porque Yo sé que Dios Tiene un propósito Para mi vida Como para También para Todos ustedes Y yo decía Bueno No quiero que vaya Porque Hay muchas Y Pude Pruebar Para mi renta Para mi comida Para mi Y ahora Para Para ir allá Dije No pues ya no me quedo ¿No? Luego dije Bueno Si pago El 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 teléfono Dije Pero el teléfono También es necesario ¿Cómo voy a llamar? Para que me haya Un rayito Para ir a la iglesia ¿Verdad? Dije Dios Ve Ahora ¿Cómo le hago? Y me dice Mi pastor Noé Me dice Dice Mira Dice Tú nomás Digo Sí o No Le dije No Yo sí Quiero ir Dije Pero es que No hay dinero Dice Tú vas a ir Hombre Le dije Bueno Ok Pero en el Procurso De la semana El señor Me mostraba Por medio De un sueño Y me mostraba Un Un bosque Muy 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 verde Y Que íbamos varios En ese bosque Pero había Muchos Muchos obstáculos Muchos obstáculos Para poder llegar A donde A ver Entonces ahorita Que Yo venía Mirando todo Lo que nos venía pasando Desde cuando Vino Para acá Y dije Señor Eso Era lo que Tú me estamos mostrando Entonces ese ratito Que Dijeron que Teníamos cantado Unos cantos Yo fui Y le dije A mi hermano Le dije Pero dice ¿Quién adoración? Sí Dije ¿Quién adoración? Y dije Y yo Estuve Empezando Porque Fue De la Verdad Y ahora Que Dije Bueno Pero yo sé Que Dios Todo eso Desde el sueño Para acá Todo esto Dios Tiene un propósito Y el propósito Fue Verdad Que cuando Todos Venemos Con un corazón Verdad Unidos Verdad Juntos Con el mismo Sentir De alabar Y glorificar Santo nombre El Señor El Señor Se va a mover Verdad El Señor Va a fluir Verdad En mi corazón Verdad Entonces yo Empecé A adorar Al Señor A veces Digo yo Cuando empiezo A adorar Al Señor Digo a veces Van a decir Bueno Este es muy Gritón Es muy Pero yo Yo creo que Mis hermanos Que cuando Venemos A la casa Del Señor Yo creo Que no venemos A pedir No venemos A quejar Venemos A adorar Venemos A sentarme Venemos A derramar Nuestro En adoración De agradecimiento Por lo que Él ha hecho En nuestros días Amén Porque Dios Es grande Y maravilloso Amén Y yo le doy Gracias a Dios Porque a pesar Uno Podemos decir No pues Yo ya no Peco Cosas ¿Verdad? Pero A veces Con los ojos Pecados También ¿Verdad? Pero el Señor El Señor Es bueno Y maravilloso En cada uno De nosotros ¿Sabes? Y el Señor Lo que Él mostraba Él lo hizo Y siempre Lo ha hecho Siempre lo ha hecho Pero somos Nosotros Los que hemos Retenido Somos nosotros Los que hemos Hecho un lado A un lado La presencia Del Señor Somos nosotros Porque tratamos A mirar Que está A nuestro lado No porque Que se me está Mirando así No porque Es que No sé qué No porque Como están Haciendo Pero si lo hacemos Adorando al Señor Por todo Nuestro corazón Así como Cuando nos inspiramos Cuando Por ejemplo Que miramos La nieve Y nosotros Que miramos Y le decimos Oh my God Señor Le digo Mira Señor Qué lindo El Señor También es lindo El Señor También es lindo El Señor También es bueno Amén Porque no mirar Todo eso En la maravilla De lo que el Señor Hice Amén Todo eso El Señor Lo hizo Si por Él Si por Él No fuera Si Él No hubiera Hecho eso No lo miraramos Amén Pero es parte de Él Amén Y pues ese Es mi testimonio Que el Señor Me mostraba eso Y era porque El Señor Se iba a mover Amén Se iba a mover De una manera Muy especial Y el Señor Se movió El Señor Se movió Frivió Yo no paraba Yo sentía ese gozo Esa alegría Y quiero decirle Que tú ya sinto eso Amén La presencia De la Señora Porque cuando todos Estamos unidos Para alabar Para alabar El Señor Se mueve El Señor Quiere que tú Le adores El Señor Quiere que tú Le cantes El Señor Quiere que tú Llegas Señor Te amo Señor Te adoro Señor Te canto Amado Jesucristo Te necesito Cada día En mi vida Señor Te alabamos Y te exaltamos Señor Y el Señor Se mueve El Señor Quiere este corazón Este corazón Humillado Ante Él Que tú le adores Y glorificas Yo no sé Por qué estoy Diciendo esto Pero yo sé Que el Señor Es El que ama ¿Verdad? Yo sé Que el Señor Es el que usa Cuando tú Te dejas usar Amén Y el Señor Es el que mi hermana Hablaba de su testimonio Yo también Hice sentir Del que hablaba También Del pastor Roberto Y se veía A mi mente Yo también De muy pequeño Mi padre Me trató Muy feo Era el más Como el más Como dice Por ahí Pero es de la palabra El más Mensito ¿Verdad? Mi papá Pensaba que era El más Más Mésito Y eso Era el más Listo ¿Verdad? Pero Yo crecí Iba creciendo Con ese Lencor En mi corazón Y dije Cuando yo Crezca Este negro Como le dice A mi hijo Que me pasó Y en mi Le dije Yo cuando yo Crezca Este negro Me la va a pagar Y así Como Él me dejaba Con la mano Extendida Recibiendo un peso Así lo voy a Dejar yo Porque No Porque no va Para Para correr Y no va Para abajo ¿Sí? Y cuando yo crecí Pero siempre 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 Mi mamá Hijo Dice Tú eres Un hijo De Dios Hijo Tú eres Un adorador Del Señor Y yo No Déjate De adorador Yo no soy Ningún adorador ¿Sí? Y así Todo empezó Y el Señor Cuando yo fui Creciendo Yo me sentía Que estaba Que tenía Como grietas En mis manos Que mi cuerpo Como que tenía grietas Porque me sentía Como una basura Con un moral Muy hasta abajo Y yo sentía Que si salía Afuera A la calle Yo sentía Que la persona Me iba a nacer Me sentía Muy pequeño Con perdón la palabra Me sentía Como un gusano Amén Y no quería De salir Tenía miedo Sentía Que todos Viven a nacer Pero yo Le dije Al Señor Le dije Señor Ayúdame Y quítame eso Quítame eso Señor Quítame eso Señor Y le quiero decir Que el Señor Quitó eso Cuando yo crecí Dije No No lo voy a humillar Al contrario Yo me voy a dar Y le voy a enseñar Como debe de ser Padre profecido Amén Y yo empecé a trabajar Empecé a ganar Y yo siempre les daba Y después Era el que siempre A mí me pedía dinero A mí Después hasta me llegaste Como el de la casa Como el papá de la casa Amén Porque todos Me pedían a mí ¿Cómo les enfocaron Lo que estaba A ver Pero es el Señor Es el Señor Amén Y yo por eso Lo di la obra Al Señor Lo que dijo A mi hermano Y la acordó Y espero que eso Le sirva Como testimonio A los que no conocen Porque yo ya perdoné Ya perdoné Y mi corazón Estaría Amén Ahora glorifico Y exalto En el nombre del Señor A mi corazón Y yo siempre Siempre quiero adorarle Exaltarle Siempre he ido Cantando Mis hermanos A veces yo no sé Cuando venimos En el carro Y todos Estuvimos cantando Siempre ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Yo no solo quiero estar Como decían De esos alabanza Quiero estar cantando No Es que yo sé Que a través De la alabanza A través de adorarle El Señor El Señor se glorifica Él rompe Toda cadena Los enfermos Están Los paralíticos Se levantan Amén Él espera Si alguien está No sé Con un mal espíritu El Señor Saque eso Que está ahí Amén Porque el Señor Tiene poder Amén Tiene poder Mis hermanos Si yo creo Les digo No voy a terminar Ahorita Amén Y me alegra mucho De nuestro hermano Andrea El hermano Luis Yo los conocí Yo los conocí Y ahorita Cuando Dios Se metan en la presencia Me voy a decir Que me le pones a tocar Amén 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 Para mí es un gozo Miralo Yo nunca creí Que el Señor Iba a hacer algo Más que nada A mi hermano Gabriel Yo lo conocí Como era él Pero yo siempre dije Señor Este hombre Va a ser un predicador Tuyo Porque Cuando él habla Yo sé que tú Le has dado eso Y él va a hacer Y ahora cada vez Que él predica Mi corazón Amén 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 Es fachado, ¿verdad? Siento la prensa yo, pero de esa alegría, ese gozo de mirar la humillad ante el Señor, amén. Yo creía que era un hombre duro de corazón, pero el Señor siempre tiene un propósito para nosotros. Y le digo a mi hermano Ricardo, que no es porque tengo corazón duro, amén. Si no sabemos que tiene que dejarse llevar por la presencia del Señor, y el Señor va a estar ahí, amén. El Señor va a estar trabajando en su corazón, amén. Y yo me siento muy cómodo, pero también por todos ustedes, ahora sí puedo decir que son mi familia, son mi familia, porque cuando yo los conocí me sentía como raro, me sentía, ¿verdad? A veces me sentía como que yo estaba fuera de ese círculo, y ahora puedo decirle que los quiero, en el amor de nuestro Cristo, los amo. Soy una persona que busca a Dios, amén, que adoran al Señor, y es lo que quiere el Señor, y es lo que quiere el Señor, que los doy en el Espíritu, y en verdad también, ha sido mi hermano, y que Dios los bendiga, gracias a Dios, mi hermano Roberto, y mi hermano Pastor, que los quiero mucho, que hablen los en tu noche, Él siempre está para escucharnos, y que Dios les bendiga, a mis hermanos, amén. 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 Amén, Señor. Yo quiero predicar, a lo que voy a decir, que no va a ser cantante, va a ser predicar, oh, he's going to be a singer, he's going to be a preacher. Amén. Amén, Señor. We are worshiping the Lord. Manos, Dios te está moviendo aquí. God is moving here. Voy a dar lugar para un testimonio de más, porque estamos over the time, porque nos pasamos de tiempo, ¿verdad? ¿O quieren testificar? ¿Qué quiere pasar? ¿Viene? ¿Señiga, hermano Luis? God bless, Padre Luis. Adiós, Padre Luis. ¡Ale, Dios, 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 Dios mío! ¡Ale, Dios, Dios, Dios mío! ¡Júden los PDI, hermosos! Dios, nada. No vayan a pensar nada que el monto, Los Ángeles, el monte. Don't think back, my brothers, que el Noel viene entre nosotros. Dios lo bendiga hermano el tiempo pasamos ya tengo una palabra del Señor Lucas 24 versos 44 en el nombre de Jesús dice y Él les dijo estas son las palabras que os hablé estando ahora con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en la profecía y en los salvos entonces descubrió el sentido para que entendiesen las escrituras y dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos a tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones empezando de Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y he aquí yo andaré la promesa de mi Padre sobre vosotros mas vosotros vas a sentar en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis invertidos de potencia de lo alto y sacólos fuera hasta Betania y asando sus manos los bendijos ¿por qué te comparto esta palabra porque hay una promesa del Señor para ti y para mí hace tiempo he estado esperando esta promesa del Señor yo no sé cuánto tiempo te he estado esperando yo no sé cómo está tu relación con Cristo pero tú sabes cómo estás por dentro tú sabes cómo estás con el Señor yo te invito a que busquemos la santidad del Señor la iglesia siempre recalca y recalca que en santidad nadie puede conocer al Señor yo sé que la presencia de Dios aquí y yo sé que hay muchas cosas más porque el Señor quiere bendecir a todos que Dios nos bendiga hermanos en ese mismo tiempo vamos a enseñar el bendito y vamos a hablar al Señor por favor demos testimonio que somos hijos de Dios que somos miembros de la iglesia de Dios así cuando terminemos la cena nos vamos a regresar para acá vamos a tener el servicio final prepárense mañana vamos a tener sorpresas yo los invito a que se preparen falta el servicio a la noche del libertad el Espíritu de Dios y vamos a gozarnos en el Espíritu por favor sigamos todas las reglas del campanero y nos follow the rules of the camp so cuando terminemos juntamos con el guardián y te quiero pedir hermanos cada uno en su mesa vamos a elegir un jefe en su mesa y ayúdenme a tirar la basura rápido y por favor tiremos todo no espere que llegue ese hermano juntarse gracias vamos a salir entonces hermano yo le bendiga a todos si hermanos